Vamos a Víctor que se venga por este ladito Y la princesa se coloca en el centro porque ella baila así Y la panita, la panita Pala, sube la, sube la Wow, que hermosa Ella lleva ocho meses practicando esa correa una fría Eso, la huetita Y todos esos monstruos se los he enseñado papá Nuestra amiga Melissa está desarrumando allá Dios mío Sube también está bailando bastante Cometí Cometí, también Y yo no me dejo a Maffi que se sabe toda la coñacafía Mírala, la manito, ahí viene Maffi, manito, manito Ahí viene, ahí viene Maffi, ¿cómo hace la manito? ¿Cómo hace? Wow Y mira, aquí digo Dile que actual eres Dios mío, ella se la pasan escuchando, fíjense Es su iPhone Así mismo Y nuestra hermosa Paola Y sube la manito, sube, sube la Y la voz de final ¿Qué decimos? Tiempo 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 Tiempo